Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. El avance 1 del capítulo 56 de Yellow Chapkini es lo que les estaré reseñando a continuación. A grandes rasgos, les diré que por lo que nos insinúan y por las cosas que se han filtrado, en un futuro cercano veremos finalmente la caída de Belín. Algo que muchos hemos estado esperando. La verdad sobre su bebé va a ser revelada y el regreso de Sertair será uno de los principales detonantes para eso. ¿Orhan estará a disposición de la justicia? ¿Ferid seguirá tratando de proteger y defender a su padre? ¿Halice por lo visto no piensa sacar a su hijo de la situación en la que está? Y es el turno de que los Shanley se enfrenten unidos contra los Corhan, sumado a otras cosas que estarán aconteciendo de las cuales hablaré en este video. Así que los invito a que me acompañen hasta el final para que no se pierdan ningún detalle. Lo primero que nos muestran en el adelanto es un poco del desenlace de la escena final del capítulo 55. Ferid, muy decepcionado y dolido por lo que hizo Sertairán, con lágrimas en los ojos le dice No merecía esto, Sertairán. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, no merecía esto. Como de costumbre, por los conflictos relacionados con las familias de ambos, seguiremos viendo resentimiento entre nuestros pistachos. Ferid le da la espalda a Sertairán y se marcha. Ella, por su parte, se queda triste con las lágrimas afuera, mientras que al mismo tiempo se muestra resignada y firme en su posición. Seguido vemos que en la mansión, Jaliz queda al tanto de lo sucedido con Orhan y por consiguiente le reclama a Ifakat diciendo Si a mí no se me ocurrió hacerle algo a Kazim, ¿por qué lo hizo Orhan? Ifakat interviene a favor de Orhan y le contesta Usted es quien le dará el castigo más severo, pero ahora mismo Orhan le necesita mucho. Jaliz va a la estación de policía y al llegar se encuentra a Ferid y a Abedin firmando presuntamente sus declaraciones, porque a los efectos son testigos directos de todo lo que ha sucedido en ese sentido. Sucede entonces que vemos a Sertair por primera vez en la serie tras su regreso. Él intenta comunicarse con Pelín de manera insistente, pero ella no le responde. Luego en otra escena, Pirín le pregunta a Pelín que quién es Sertair y se escucha que Pelín afligida de forma inconclusa le dice Hubo un momento en que Ferid y yo nos separamos, dando a entender con esto que le cuenta cómo fue su historia con Sertair y por la reacción de Pirín presuntamente en algún momento de la conversación le va a contar lo que muchos sospechamos y es que en efecto el hijo que está esperando no es de Ferid, sino de él. Estando en la estación de policía, Jaliz dice Ojalá hubieras muerto en lugar de tu hermano para que así yo no tuviera que haberte visto caer en estas situaciones. La frase está bastante fuerte. El plano de la escena que enfoca Jaliz cambia dos veces, pero la impresión que tengo es que él le hablará así específicamente a Orhan. A pesar de que es una frase que encaja tanto para su hijo como para Ferid porque ambos perdieron a sus hermanos. A Ferid no le agradan las palabras de su abuelo y empieza a perder el control enojado porque se da cuenta que Jaliz no está ayudando a su padre. No ha ido allí precisamente para ayudar a Orhan. Más adelante Orhan se arrodilla ante él pidiéndole clemencia, le ruega que por favor lo ayude, que no lo abandone. Jaliz sigue comportándose bastante indiferente y Ferid que no tolera más su actitud le grita delante de todo el mundo llamándole la atención como para hacerlo reaccionar porque literalmente sabe que si su abuelo no hace nada, su padre de verdad estará perdido. Al hospital donde está Kazim ingresado llega al parecer el poderoso hombre de Antep que lo ha estado ayudando en los últimos capítulos acompañado de varios de sus hombres. Seiran agradece su visita diciendo muchas gracias por todo. A lo que el hombre responde, todavía no hemos hecho nada, estamos aquí para hacerlo. Posteriormente Ifakat en la mansión pierde el control y golpea a Zuna delante de Kaya mientras le grita un fuerte NO. Zuna, como sabemos, está fingiendo que está del lado de los Corhan y Ifakat le dio la tarea de ir y convencer a su familia para que no hicieran nada contra Orhan. Pero como las cosas no salieron bien y al final Seiran terminó entregándolo y Fakat por lo visto va a descargar su ira en Zuna por haberle fallado y estará aún más molesta con ella ahora que ha vuelto a considerarla un estorbo. Pelín en su habitación se disgusta con Piril porque al parecer su prima la cuestiona cuando queda al tanto de lo que le ha contado. Pelín le dice a Piril, Vete, vete, no quiero que me hagas más preguntas ni nada. Luego en la estación de policía Ferit vuelve a poner resistencia en el momento en que ya al parecer Orhan va a ser trasladado a la celda. Los policías evitan que él se acerque a su padre Orhan hasta último momento llama a su padre para intentar que lo ayude y seguido Gulgun en el apartamento descubre a Sajide. Se escucha que pregunta ¿Quién eres tú? Pierde los estribos y forcejea con ella como para castigarla por haberse infiltrado en su casa además de obligarla a que hable y finalmente vemos que lo consigue porque Sajide le dice La señora Pelín, ella lo planeó todo. Luego Certer está intentando contactar a Pelín por teléfono otra vez pero no tiene éxito. Pelín en la mansión debido al estrés y la presión que siente se desmaya. Pasan imágenes entonces que muestran a Seiran y familia y Kazim más adelante le dice al señor que va a visitarlo Le pediré cuentas a esa familia. Una por una iré pidiendo cuentas. Gracias a Dios mi hija ya le ha pedido cuentas a uno de ellos. El resto corre por mí si Dios quiere. A continuación Halis se reúne con Nuket y Shefmus en la mansión y dice Nuket hija, antes de que la enfermedad progrese más quiero que regreses a casa. La conversación de Kaia con él como que sí tuvo efecto y el hombre va a empezar a interesarse por la situación de salud de su hija. Justo antes de que él termine de hablar Nuket tiene un episodio de esos que hemos visto con más frecuencia últimamente. Ella ve a su otra personalidad y se pone a interactuar delante de su padre y Shefmus dejándolos a ambos atónitos con lo que están presenciando allí. La otra personalidad de Nuket está sentada frente a ella y le dice ¡Qué bien! De esa manera nos vengaremos de nuestro padre. Al parecer Nuket le responde algo que los demás pueden escuchar y se ve que Halis afligido le pregunta ¿Por qué dices eso? Su hija se va de allí llorando, Shefmus se muestra como en shock y me he quedado pensando si él está al tanto de la enfermedad de Nuket o si es que recién se dará cuenta en ese momento. Tras Pelín ponerse mal, es llevada al hospital. Allí va su madre a estar con ella. Se escucha de fondo al parecer a Piril haciendo la pregunta del millón de dólares que es ¿Quién es el padre del bebé? Nos muestran a Serim golpeando a Pelín porque presuntamente ella no estaba al tanto de la verdad sobre el bebé. Vemos entonces a Ferit que llega corriendo al hospital para ver a Pelín. Cuando entra en el lugar, Certer está ahí también pero por la prisa Ferit no se da cuenta. Y al final en medio de una discusión, Serim le dice a Pelín Piensa en lo que va a hacer Ferit cuando escuche sobre esto. Justo en ese momento Ferit ya estaba en la puerta de la habitación y como al parecer escucha lo que dijo Serim, pregunta ¿Qué está pasando aquí? Sorprendiendo a todas y dejándolas sin palabras. Mis queridos turcofans, como es costumbre, esto se va desenredando por un lado y se va enredando por otro. El tema de Pelín y el embarazo ya se va a resolver pero aún faltan cosas por suceder al respecto. Tal y como se han filtrado en imágenes detrás de cámara, Certer se la lleva a la fuerza y Ferit, Piril y Seiran van a ir en su búsqueda. Por otro lado, según se comenta, en un principio Ferit no va a creer la noticia cuando se entere que el hijo no es de él. Gulgun va a hacer un movimiento que va a sorprender a muchos próximamente pero sobre eso y otras cosas que van a estar aconteciendo les estaré comentando en un próximo video. Si les ha gustado esta reseña, si les ha sido útil, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos nuevo contenido. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora hasta un próximo video.